Hola, soy Bernardo Moll, soy productor y director de cine y os presento a mi hijo Jan. El caso es que me compré una cámara HD cuando ya era pequeñito y empecé a grabarle hace 5 años. Hola, aquí tenemos a Mónica y aquí tenemos a la preciosidad del mundo. Os invito a que colaboreis en la película de Jan. Tiene una peli, el tío. Yo también apoyo la historia de Jan. 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 No ha dejado de grabarle con una cámara. Nos hablamos ahora de Jan. Tiene como protagonista a un niño, se llama Jan. Y su historia nos enseña muchas cosas. ¿Está grabando? Grabando. Aquí empieza la superproducción de la historia de Jan, amigos. Muy bien, muy bien. Como veis, el padre del protagonista. Nos dijo que no lo encontraba muy mal, pero que estaba estancada. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!